Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a iniciar, como les comentó Natalia, con la modalidad de mesas temáticas y vamos a comenzar con la mesa temática en tecnologías, tendencias y TICs. Hoy nos acompañan en la mesa la profesora Carolina Ramírez, que es archivista y profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que nos va a hablar sobre tendencias en la disciplina archivística. Nos acompaña también José Antonio Frías, que nos va a hablar sobre hábitos de uso en las redes sociales, ResearchGate y Academia. Nos acompaña Katia Cassiano, que nos va a hablar sobre tendencias en ciencia de la información, Big Data e Inteligencia Competitiva, y ya nos acompaña la profesora Ferreira, que nos va a hablar sobre el repositorio GPNT y CRIS, de lo que ya nos había mencionado un poco Hernando hace un rato. Vamos a dar comienzo a la mesa con la profesora Carolina Ramírez. Buenos días para todos. El día de hoy traigo entonces la reflexión sobre las tendencias que inciden en la formación archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, un ejercicio que realizó el componente de tendencias y que realmente recoge las miradas de varios actores que inciden justamente en la formación de estos profesionales. Esto como producto del trabajo conocido como innovación curricular, un proyecto que ha adelantado la Escuela Interamericana de Bibliotecología y que es pertinente conocer entonces cuáles son esas tendencias que podremos entonces tener en cuenta para mejorar los procesos curriculares de nuestro programa. En esta ocasión entonces soy la delegada de esta ponencia. Realmente mi compañera Nelly Paneso fue quien estuvo en todo este proceso. No obstante, soy consciente de cómo se ha realizado este estudio justamente sobre las tendencias de la formación archivística. Entonces, quiero hacer alusión del proceso que tuvo tres componentes, tres colectivos de investigadores, en donde se hablaba por una parte de la parte pedagógica, la otra de fundamentación epistemológica y finalmente el componente de tendencias. En este componente de tendencias tuvimos la posibilidad de contar con docentes de la escuela, incluso del programa de bibliotecología. Aunque haga énfasis en la parte de archivística, pues realmente el ejercicio de las tendencias fue tanto para el programa de bibliotecología como de archivística. Tuvimos la oportunidad de contar con estudiantes de los programas y egresados del mismo, como pueden observar. Los objetivos de esta presentación entonces es que podamos tener en cuenta cómo fue la exploración de esas variables que tuvimos en cuenta, cómo las priorizamos, cómo logramos valorarlas y finalmente cuál es la discusión que se realizó durante el grupo y qué fue el producto final que se le entregó a la escuela para que estuviera en cuenta durante el proceso de innovación curricular. Bien, para la metodología partimos de tres aspectos. La primera entonces fue la investigación documental, en donde realizamos búsquedas básicamente en documentos que eran tanto de la parte regional, local, nacional e internacional, porque la idea es ver desde la parte general, ¿cierto?, qué pasa en el mundo, cómo eso incide en nuestro programa profesional. Bien, entonces, para el ejercicio de la identificación de tendencias más relevantes que influyan en los procesos de mejoramiento curricular de los programas de archivística, se inició con el desarrollo de una actividad de investigación documental de estas áreas. Para tal efecto, se definieron unas estrategias que orientaron el rastreo documental así. Entonces, se hizo la revisión. La revisión de tres títulos de revistas en archivística, las más conocidas que son TAULA, Archivaría y Archival Science, en el ámbito de los últimos diez años. Procuramos hacer búsquedas de diez años hacia acá, para ver entonces cuáles eran las tendencias de la disciplina como tal. También se hizo la revisión de las memorias de los eventos liderados por el ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos. Se realizó la revisión de lo que tenía que ver con el Consejo Internacional de Archivos, el EVAM, que fue el Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos, y todo lo relacionado con el Archivo General de la Nación, la Sociedad Colombiana de Archivística, en el ámbito de la profesión como tal, en los últimos cinco años. También se tuvo en cuenta un rastreo documental, en donde se identificaron algunos documentos que constituyeron en referentes para la definición de las tendencias en las diferentes dimensiones. Uno de los más útiles, específicamente para la dimensión Sociedad-Mundo, fue la investigación adelantada por el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, de México, cuyo resultado fue descrito en la publicación titulada Las Megatendencias Sociales Actuales y su Impacto en la Identificación de Oportunidades Estratégicas de Negocio. Durante la identificación de esas tendencias, lo que se realizó fue la revisión de lo que se estaba hablando en tema sociedad-mundo, qué estaba pasando con la universidad y también en el sector archivístico, qué se estaba planteando como esas tendencias. Bien. Luego de haber realizado el rastreo documental y el análisis, se identificaron entonces cuáles eran las tendencias más pertinentes y las más constantes que se revisaban durante los documentos y se pasó a un ejercicio de priorización. Si bien uno daba información de cuáles eran las tendencias más comunes y más reiterativas, la idea era entonces ponerlo en discusión con los actores que eran principalmente egresados, estudiantes, profesores, directivos y empleadores. Esas personas cercanas a la escuela que conocían cómo era el proceso del programa profesional y quienes podrían dar fe de qué realmente se esperaba de este programa en la versión 2 de esa innovación. Bueno, durante el ejercicio de priorización entonces se tuvo la asistencia de 24 personas de la audiencia que ya les he mencionado y con estas 6 personas logramos identificar entonces cómo podíamos priorizar esas tendencias de acuerdo con la dimensión que estábamos trabajando. Entonces, en la dimensión sociedad-mundo, teníamos 8 tendencias que queríamos revisar con cada uno de estos grupos que logramos conformar. Y dentro de ellos entonces teníamos uno denominado consumidor ecológico, que tenía que ver con el interés por reducir el impacto negativo al medio ambiente con las actividades cotidianas. Otro que se denominó educación personalizada, vitalicia y universal, que se relaciona con el acceso a la educación a través de diferentes medios y modalidades de participación. El tercero dice, el mundo, un gran centro comercial. Y en síntesis es modalidades de comercio electrónico que se evidencian en la actualidad como uno de los resultados de desarrollo de las TIC. El cuarto punto, como podrán leer, es gestión de bienes y gobernanza global relacionado con una tendencia que manifiesta desde dos dimensiones, una a nivel político y otra a nivel económico, la sinergia entre ambas dimensiones que genera un proceso orgánico y complejo en el que intervienen componentes de orden público y privado a nivel nacional e internacional. El quinto dice, mercadotecnia personalizada, que es una modalidad de intercambios entre los consumidores y empresas, una nueva estructura demográfica y familiar relacionada con el surgimiento de nuevos paradigmas en torno a la familia y nuevos estilos de vida saludable. El siguiente es salud tecnológica, que es introducción de nuevas dinámicas en las áreas de la salud. Y la última, que tiene que ver con la dimensión sociedad-mundo, se conoce como virtualidad cotidiana, que es impacto de las TIC en las diferentes actividades cotidianas que se llevan a cabo por parte de las personas y entidades. Luego de observar esas tendencias a nivel de dimensión sociedad-mundo, se plantearon seis relacionadas con la dimensión universidad, que son globalidad académica, posibilidad de acceder a la educación superior a través de nuevas modalidades de educación virtual y presencial, financiación universidad pública. Los estados han dejado de incrementar los aportes a la educación media y superior y han trasladado a las universidades estatales responsabilidades de autogeneración de recursos y financiamiento. El otro punto, entonces, es pertinencia e impacto social de la universidad en el medio, relacionada con el impacto que tienen estas instituciones de educación superior en la sociedad. TIC, que es Tecnología de Información y Comunicación, y es cómo se hace incidencia en procesos de educación e innovación en las universidades. La otra tendencia conocida fue, entonces, integración con la industria, cuál es la relación de la universidad con los sectores industriales. Y la sexta es sociedad del conocimiento. La universidad debe propender por el fomento de conocimiento como activo fundamental en una sociedad avanzada. Para finalizar, entonces, tenemos cuáles son las dimensiones del sector archivístico y cuáles fueron esas tendencias más reiterativas, que fue TIC, cómo es la incidencia de las TIC en el campo archivístico. Está la interdisciplinariedad, un aspecto que ya hemos planteado en varias ocasiones frente a cómo es la relación de nuestro saber con otros de otras áreas. También está replanteamiento de paradigmas disciplinares, es introducción de nuevas teorías explicativas, alternativas que redefinen el objeto de estudio, específicamente de la archivística, responsabilidad ecológica ambiental, cómo desde la archivística se contribuye a la concientización sobre cómo los hábitos de los consumos de cada individuo influyen sobre el desarrollo sostenible. También está el libre acceso a la información, participación, ciudadanía y protección de datos personales. La sexta es perspectivas gremiales, cómo se trabaja cada uno de los grupos gremiales de la archivística para lograr un mayor apoyo y cooperación entre los mismos. Y finalmente, innovación de servicios, introducción de nuevas propuestas innovadoras que impulsen el desarrollo de los servicios archivísticos. Esas fueron como las tendencias que identificamos en cada una de las dimensiones que he mencionado y que durante el grupo de priorización con las audiencias que les mencionaba anteriormente, se empezaron a identificar cuál es la primera, cuál es la segunda tendencia que debemos revisar con más detenimiento y que está directamente relacionada con nuestra formación y con lo que se espera de los profesionales en el futuro. Entonces, cuando estuvimos realizando la priorización, lo que se hizo fue dar unos puntajes a cada uno de ellos y también identificar cuáles eran más importantes, en este caso, los que se le asignaba un y dos, era porque estaban en primer y segundo lugar y tenían que ser evaluados y analizados para el proceso de innovación curricular. Y en este caso, entonces, podemos observar que en negrillo incluso hacemos referencia a cuáles son esos aspectos que deben tenerse en cuenta en cada una de las dimensiones. En la universidad, entonces, pueden observar principalmente pertinencia e impacto social de la U en el medio. Otro por acá es sociedad del conocimiento. Estos son como los resultados de la priorización cuando se sentaron las mesas con las diferentes audiencias. Bien. Y ya aquí damos evidencia de cuáles fueron los resultados luego de dar los puntajes a cada una de esas tendencias que priorizamos. Y entonces, nos podemos, digamos, acercar a un aspecto importante que resaltan las audiencias con respecto a la dimensión sociedad-mundo que es educación personalizada, vitalicia y universal que tiene un 44% de calificación, por decirlo así y que, entonces, tiene que tenerse en cuenta para la innovación, para este proceso de innovación curricular. También, sociedad-mundo, dale, profe, podemos observar en la dimensión universidad que tiene un 44% el que tiene que ver con la pertinencia e impacto social de la universidad en el medio. Y luego, entonces, está el tema del sector archivístico que dice que el 42% del puntaje de esa audiencia resalta la importancia del replanteamiento de paradigmas disciplinares, aspectos que durante las discusiones que se han tenido dentro de la escuela, se ha evidenciado justamente el tema del replanteamiento del paradigma disciplinar. Entonces, digamos que las audiencias y las respuestas que dieron realmente se han orientado a aquellos aspectos que hemos estado revisando constantemente para nuestra innovación, tanto del programa de bibliotecología como de archivística. Entonces, quiero hacer revisión con ustedes de la identificación de esas necesidades que encontramos luego de considerar los resultados y las conclusiones que tuvimos al realizar el proceso de priorización con las audiencias. Y dice, luego de considerar los resultados y conclusiones que se arrojaron en el proceso de identificación de tendencias en las dimensiones de sociedad-mundo, universidad y sector, se lograron precisar las siguientes necesidades que la escuela deberá tener en cuenta dentro del proceso de innovación curricular. El primer punto es fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para garantizar el desarrollo de nuevas propuestas de formación con base en la virtualización. Creo que ese es uno de los aspectos más llamativos y que incluso como escuela hemos procurado durante los últimos años el tema de la virtualización, cómo es que logramos tener cobertura a nivel regional para nuestro programa, cómo eso impacta en la región y cuáles son, digamos, las ventajas de incluso tener al menos cursos, no completamente el programa profesional, pero cursos que logren acercar más personas interesadas en el área de la archivística. El otro punto es generación de una nueva cultura que incentiva a los docentes a incursionar en las dinámicas de formación virtual. Un aspecto pues que tenemos que ir trabajando como escuela. El otro es desarrollo en los estudiantes del espíritu gremial y la participación en los diferentes espacios de opinión y aporte que ofrece el Estado con el propósito de mejorar la calidad de vida de los diferentes estamentos de la sociedad desde el rol profesional que se desempeña. Creo que es un aspecto que siempre hemos tenido en cuenta incluso los profesionales que ya hemos egresado del programa profesional, la necesidad de un trabajo gremial que consolide incluso mejoras para nuestro quehacer dentro de la sociedad. Entonces creo que es uno de los aspectos que incluso será reiterativo durante las discusiones que tengamos como escuela. El punto cuarto es afianzamiento en la formación integral de los estudiantes de la escuela desde el ser, el saber y el hacer. También está la definición clara del objeto de estudio que uno de los componentes que mencionaba al principio de la presentación ha tenido como dispuesta esa tarea para poder lograr entender cuál es el alcance de cada una de las disciplinas, cómo entender ciencias de la información, cómo entender la archivística, la bibliotecología, el punto seis es revisión de la estructura curricular de los programas a fin de garantizar que se pueda contar con una fundamentación teórica y epistemológica de la archivística que soporten el desarrollo investigativo y científico de la misma. Esto hace entonces alusión a un llamado de atención que como profesionales nos hemos hecho por varios años y es el tema de que no nos podemos quedar solamente en la ejecución de las actividades diarias en cada una de nuestras labores sino que también tenemos que investigar que es como la manera en que podemos potenciar nuestra disciplina. Formar al estudiante en el dominio de las TIC desde la perspectiva de los nuevos paradigmas disciplinares también un fomento de la conciencia en los estudiantes respecto al libre acceso de la información garantizando a su vez la protección de datos sensibles de tal manera que estos sean multiplicadores de dichos derechos ante la ciudadanía y se garantice la prestación de servicios de información de manera eficiente. El punto nueve dice promoción de la capacidad de trabajo interdisciplinario con otras áreas del saber que permita buscar conjuntamente soluciones y problemáticas específicas de la archivística y que afectan a la sociedad. Y el punto diez sobre esa identificación de necesidades tiene que ver con la inclusión en el desarrollo curricular de los programas de la escuela en cuanto a la formación de la conciencia ecológica ambiental desde las dinámicas de docencia, investigación, extensión y desempeño profesional. Entonces luego de dar cuenta de esas necesidades que tendremos que estar estudiando durante este proceso de innovación curricular hay digamos unas discusiones y unas conclusiones que se quieren compartir con la comunidad en aras de que cuando se tenga ya el producto final pues sea lo que nosotros esperamos esperamos en función de lo que ya hemos discutido como gremio como escuela incluso para que realmente sea pertinente nuestro programa profesional en esta sociedad ¿cierto? Entonces quiero compartir teniendo en cuenta cuáles fueron las priorizaciones que se dieron durante la el proyecto como tal cuáles son los aspectos necesarios de revisar en temas de dimensión sociedad mundo dimensión universidad y dimensión sector archivístico para finalizar mi intervención entonces en dimensión sociedad mundo las discusiones tienen que estar relacionadas con la apreciación de la tendencia que mayor valoración obtuvo que fue la educación personalizada vitalicia y universal como nuevo paradigma que posibilita que cada persona tenga mayor acceso a la educación gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación y al desarrollo del aprendizaje personalizado independientemente de la existencia de infraestructuras físicas y de la ubicación de la misma con lo que se posibilita a individuos que residen en lugares apartados el fácil acceso a la educación y en consecuencia el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus comunidades también tener en cuenta entonces la gestión de bienes y gobernanza global que consiste en la interacción entre la sociedad civil con el gobierno y con los entes industriales y económicos en términos de lograr beneficios para la comunidad en general y que garanticen el eficiente y consciente aprovechamiento de los recursos con base en las anteriores valoraciones se infiere la importancia que tiene el desarrollo de programas virtuales que garanticen una mayor cobertura brindando la posibilidad de formación a quienes tengan mayor dificultad para acceder a las instalaciones físicas de las universidades que generalmente se encuentran ubicadas en los principales centros urbanos eso es como las conclusiones que se lograron definir en la dimensión sociedad mundo en dimensión universidad se aprecia entonces la pertinencia e impacto social de la universidad en el medio debido a que es indiscutible la importancia y el papel que cumple la universidad en su misión de formar profesionales altamente calificados para contribuir con la solución y problemas que se manifiestan permanentemente en la sociedad y que limitan su evolución y crecimiento para el caso específico de la escuela comunidad académica de la universidad debe ofrecer la formación de profesionales idóneos de tal forma que estos contribuyan con la generación uso y aprovechamiento eficiente de la información en pro de un mejor desarrollo de la sociedad de la preservación del patrimonio cultural de las comunidades otro aspecto que hay que tener en cuenta es la financiación de la universidad pública que debe tener entonces el proceso de innovación curricular de los programas de formación de la escuela toda vez que en el caso de la primera se visualiza el conocimiento como un importante componente intelectual de las distintas instituciones tanto públicas como privadas lo que hace que se valore mucho más el aporte del conocimiento el tema entonces de la dimensión sector archivístico para finalizar la tendencia que mayor valoración obtuvo fue la del replanteamiento de paradigmas disciplinares la cual genera una serie de reflexiones en torno a los aspectos teóricos y epistemológicos así como los objetos de estudio a la luz de los nuevos desafíos que se originan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología ya que esto incide directamente en la generación organización difusión y uso de la información en el conocimiento en los últimos años se ha observado una fuerte incidencia de las TIC en todas las actividades que desarrolla el ser humano y en todas las disciplinas y áreas del conocimiento impactando los perfiles profesionales en las áreas de la medicina la ingeniería el derecho y por supuesto la archivística lo cual introduce nuevas maneras de desarrollo y desempeño profesional por eso entonces la necesidad de valorar incursionar en el tema de las TIC y potenciarlas dentro de nuestro programa profesional y de esta manera también hablar de otra tendencia que es innovación de servicios que cada vez que tengamos más acceso y más apropiación de esas TIC podremos entonces generar otras maneras de ejercer la profesión entonces eso era bueno básicamente lo que les quería compartir cuáles eran entonces esas tendencias que habían aportado durante ese proceso de identificación priorización y valoración en las diferentes dimensiones que planteamos y entonces cómo es necesario que este proceso de innovación curricular acoja estas reflexiones y que finalmente pueda lograr el producto final que es un programa que sea pertinente para la no sólo para la región sino para el país muchísimas gracias muchas gracias Carolina le recordamos al público que si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes por favor la escriban y preferiblemente dirigida a quien para que las hagamos ahora al final profesor José Antonio Frías bueno yo me voy a permitir levantarme porque no quiero dar la espalda no tengo ningún papel que leer y voy a estar comentando lo que aparezca en la pantalla gracias no sé si hay alguna posibilidad de que pueda pasar yo directamente perfecto gracias bien bueno en primer lugar quería agradecer a los organizadores del encuentro la organización y lógicamente que hayan aprobado mi propuesta para estar aquí y me me complace enormemente estar aquí fundamentalmente por dos motivos porque es un encuentro más de DICIC de una asociación que ya lleva muchos años trabajando en el ámbito de la ciencia de la información en Iberoamérica y la península y la península ibérica y también porque se esté celebrando en la escuela interamericana de bibliotecología que ha sido uno de los principales referentes en la formación de bibliotecólogos y más recientemente archiveros archivistas en la región iberoamericana bien el trabajo que voy a exponer es una pequeña parte de un proyecto más grande en el que estamos trabajando un grupo de personas de distintas universidades españolas y brasileñas cuya intención cuyo objetivo es profundizar en la percepción que los investigadores tienen no solo de las redes sociales académicas sino de otras herramientas que la web social en este momento nos permite nos brinda para comunicarnos con otros investigadores difundir los resultados de la investigación etcétera en este trabajo lo que voy a comentar es el resultado de un pequeño análisis de un grupo de profesores españoles brasileños de ciencia de la información utilizando las redes sociales aunque en el título aparece Richard Gate y Academia fundamentalmente me voy a centrar en los resultados de Richard Gate porque Academia al menos la versión al menos el acceso gratuito los datos son más pobres los datos a los que se puede acceder y básicamente eran bastante coincidentes con los que encontramos en Richard Gate y el trabajo aparte de mí está realizado por Carlos Díaz Redondo del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca por Elaine da Silva que actualmente trabaja en la Universidad Federal de San Carlos en Brasil y Blanca Rodríguez Bravo que es profesora de la Universidad de León en España no sé ¿por qué elegimos las redes sociales académicas? pues porque en los últimos años han ido adoptando funcionalidades propias de otras herramientas como las redes sociales más generalistas que nosotros utilizamos y esto ha provocado que cada vez sean más utilizadas por los investigadores hasta el punto de que se han hecho varios estudios este es un libro que ha publicado un investigador español está publicado en inglés donde analizaba Ortega analizaba la utilización de las redes sociales por los por los investigadores y bueno entre otras muchas cosas lo que pone de manifiesto este estudio que además coincide con los resultados que nosotros hemos obtenido es que a pesar de todas las funcionalidades que este tipo de herramientas prestan a los investigadores en realidad el uso que estamos haciendo de ellas básicamente es depositar nuestros trabajos de investigación o dicho de otra manera ceder nuestros datos nuestra información a corporaciones privadas que son quienes están detrás de estas herramientas para que obtengan beneficios económicos de algo que les estamos cediendo gratuitamente a veces sin ser ni siquiera conscientes de ello hay algún estudio como el de Ángel Borrego un profesor de la Universidad de Barcelona que se ha publicado bueno no hace mucho donde ha comparado la utilización de los hábitos de depósito de trabajo en los repositorios institucionales y en Richard Gates por investigadores de algunas universidades españolas los datos no voy a entrar en detalle pero lo que ponen de manifiesto es que los investigadores depositan menos del 20% de los trabajos de sus trabajos en los repositorios institucionales en los repositorios académicos de sus universidades a veces creo que entre un 11 y un 13% cuando además porque también se hizo esta comprobación más del 84% de los trabajos estaban libres de derechos de autor y se podrían haber depositado sin embargo estos mismos investigadores en sus perfiles en Richard Gates habían depositado más del 30% de los trabajos quiere decir que es evidente y esto lo ponen de manifiesto los estudios más recientes que algo a lo que se ha dedicado tanto tanto tiempo y tanto esfuerzo en los últimos años desde la disciplina de la bibliotecología a la documentación como es el desarrollo del repositorio institucional con todo lo que implica es decir que pertenecen a instituciones públicas que van a estar que van a tenemos la permanencia asegurada de de esas herramientas hay personal especializado organizando controlando los metadatos la calidad de la información en los repositorios sin embargo los investigadores porque estamos todos estamos seguramente mucho más acostumbrados a tener nuestro perfil en Facebook en cualquier otra red social donde tenemos seguimos a unas personas otras personas nos siguen etcétera nos sentimos o se sienten más identificados con un perfil que crean en una herramienta como una red social académica como Richard Gates que vuelvo a repetir es una herramienta de una corporación privada que está ganando dinero sin ofrecer ningún servicio añadido simplemente porque nosotros le estamos cediendo el resultado de nuestro trabajo de investigación nuestro trabajo intelectual para que lo exploten directamente precisamente en este momento en España me imagino que aquí hay personas que están que participan en listas de discusión española en la última semana en alguna de ellas dedicada a la comunicación científica ha habido un debate a veces bastante apasionado y bastante encendido sobre el papel de las revistas científicas sobre la licitud del beneficio económico de las revistas científicas que cuya materia prima son los resultados de la investigación que hacemos los investigadores que generalmente se nos paga con dinero público procedente de los impuestos que pagamos todos también han entrado en este debate este tipo de herramientas que incluso si las comparamos con las revistas científicas ni siquiera prestan ese valor añadido que presta una revista científica durante el proceso de edición selección de los contenidos preparación mejora de los originales digamos que es un tipo de negocio en el que directamente los investigadores estamos cediendo nuestro trabajo a estas corporaciones que además están utilizando una estrategia muy conocida o muy utilizada en principio los servicios son gratuitos se ofrecen de manera gratuita y cuando ya hay una masa crítica suficiente pues se empiezan a cambiar estas condiciones que es lo que nos ocurre a quienes tenemos perfil en academia que me imagino que estamos un poco cansados de que nos estén llegando continuamente mensajes donde se nos lanza el anzuelo de que una determinada persona nos ha citado ha hablado de nosotros y cuando queremos acceder a esa información tenemos que pagar una suscripción para poder ver esa información que yo siempre he pensado he sospechado que alguna vez probablemente pague la suscripción simplemente para ver hasta qué punto hay una persona que nos ha citado o ha hablado de nosotros bien aquí había puesto la referencia de otro estudio que se hizo sobre todo porque también quería plantear que son las propias universidades en las que también han entrado en esta dinámica de incluso dedicar esfuerzos y recursos a mejorar su presencia a mejorar entre comillas su presencia en las redes sociales académicas en España pues ya hay muchas bibliotecas universitarias que también le ayudan o crean directamente los perfiles a los profesores sobre todo para unificar los datos que les interesa a la universidad los datos de la afiliación institucional porque a veces también estas herramientas son una fuente de datos para algunas evaluaciones de las que las universidades están tan pendientes sobre todo porque están obligadas o están muy condicionadas por los resultados de estas evaluaciones bien dejando este preámbulo cuento rápidamente los resultados que hemos obtenido el objetivo pues ha sido sobre todo conocer el alcance el perfil de la utilización de la red académica RICIARGATE por los investigadores españoles y brasileños de ciencias de la información para ello hemos analizado los perfiles bueno esto era a modo de introducción pero aquí tenían los datos de la distribución de profesores de ciencias de la información en Brasil en las distintas regiones esto se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar las universidades brasileñas ahora lo comentaré en España seleccionamos cinco universidades la universidad de Granada porque fue la primera que que puso en marcha los estudios de ciencias de la información de biblioteconomía y documentación yo soy egresado de esa universidad las tres universidades que pusieron en marcha que primero pusieron en marcha la nueva titulación al adaptarse al espacio europeo de educación superior la Carlos III de Madrid la universidad de Zaragoza y la universidad de Salamanca y la universidad Complutense de Madrid pues por el número de por el número de profesores de investigadores que están adscritos a esta universidad bien aquí aparecen representados los datos del número total de investigadores en cada universidad y el número de investigadores que tienen perfil en Reciargate y es un porcentaje bueno relativamente elevado y yo estoy seguro de que estamos en un momento en el que este porcentaje va aumentando muy rápidamente probablemente dentro de un año estos datos cambiarían y habría un porcentaje aún mayor en el caso de Brasil pues aquí también también aparecen las cinco universidades la UNESPI de Brasilia Federal de San Carlos de Santa Catarina bien aquí se ve como hay un porcentaje relativamente más bajo de investigadores que tienen perfil en Reciargate que en España digamos podríamos decir que el proceso va un poco menos avanzado pero yo estoy seguro que es el mismo proceso y que se va a llegar al mismo punto aquí se ven los datos la proporción de investigadores en ciencia de la información en España y en Brasil con perfil Reciargate nos ofrece una serie de indicadores métricos aparte de otro tipo de informaciones que también son muy interesantes de analizar sobre la interacción que llevan a cabo los investigadores etcétera voy a comentar los resultados del análisis de algunas de ellas bien estuvimos viendo las publicaciones que los profesores tienen en sus perfiles en esta red social académica y también cuáles de ellas cuántas tienen el texto completo al que se puede acceder libremente aquí se ve la proporción y se ve que es una proporción muy alta es decir en la Universidad de Granada la media de publicaciones por profesor es de más de 80 publicaciones en el perfil de la red social en la Universidad de Salamanca es donde se ve más acusada la diferencia entre el número de publicaciones y las publicaciones que están en acceso abierto esto en el fondo lo que nos quiere decir es que esta red también se utiliza no solo para disponibilizar los trabajos en acceso abierto sino a veces para dar a conocer lo que estamos haciendo las presentaciones que se hacen en congresos que no dan lugar a una publicación etcétera en el caso de Brasil pues ocurre algo parecido aunque el número de publicaciones el número medio de publicaciones es bastante más bajo que la media de los profesores españoles y hay menos diferencia entre el número total de publicaciones y el número de publicaciones en acceso abierto como se ve aquí en este gráfico bien en cuanto también estamos viendo los perfiles que siguen a los perfiles de los investigadores y los perfiles a los que siguen los investigadores también aquí estamos haciendo hemos hecho un análisis posterior para ver el grado de coincidencia entre uno y otro que nos parecía interesante y aquí se ve claramente como en general los profesores del área de ciencia de la información que tienen perfil en esta red social académica son más seguidos por otros investigadores son más seguidos o el número de personas que los siguen es superior al número de personas que ellos siguen en el caso de Brasil ocurre exactamente igual aquí se ve la comparación entre Brasil y España también Richard Gates nos ofrece un indicador que no es un indicador bibliométrico pero porque se compone pondera distintos aspectos uno de ellos que es fundamental son las publicaciones pero también la actividad de los investigadores en la red fundamentalmente aquí vemos los resultados en España claramente la Universidad de Granada la puntuación media es la más alta la Universidad de Granada tiene un grupo que trabaja desde hace muchos años en bibliometría comunicación científica y se percibe la influencia que tiene los profesores del área de conocimiento en Brasil aquí se ve la UNESPI es la que tiene una media más alta y también aquí la media la puntuación media de los profesores españoles está por encima de la puntuación media de los profesores brasileños también vimos porque la red nos lo permite vimos el desglose al que respondía esta puntuación y porque nos parecía que esto era muy importante para ver qué es lo que hacen los investigadores en la red y efectivamente nos encontramos lo que han puesto de manifiesto otras investigaciones que más del 99% de la puntuación se corresponde a las publicaciones prácticamente los profesores no participan en debates no hacen preguntas no responden etcétera en Brasil ocurre exactamente igual aquí se ve aquí además hicimos una serie de tramos para ver la puntuación que tenían hasta uno de uno a cinco de cinco a diez de diez a quince y se ve como en los tramos más altos en España hay un mayor número de investigadores también en cuanto a las preguntas solo tres investigadores tienen algún porcentaje de esta puntuación porque responden a preguntas en la red las respuestas pues también aquí aparece como siete u ocho profesores que tenemos alguna puntuación el resto no han hecho ninguna pregunta ni han respondido a ninguna de ellas también estuvimos midiendo los datos del índice H también sin autocita y bueno ya me han dicho que se me ha acabado el tiempo voy a tratar de concluir no hay nada muy relevante que decir sobre esto quienes utilizamos estas redes sabemos que los valores siempre pues son más bajos que el índice H que podemos tener en los perfiles de Google Scholar porque este se calcula con respecto a las publicaciones que están depositadas en esta red académica conclusiones pues hay diferencias significativas en el uso de Richard Gate por parte de los docentes y los investigadores españoles y brasileños el porcentaje de profesores españoles es ligeramente superior al de profesores brasileños con perfiles en la red los valores medios del score y del índice H son bajos siendo más altos los profesores españoles en España destacan de forma clara los profesores de la Universidad de Granada en casi todos los indicadores analizados la media de publicaciones por autores muy alta sobre todo en España esto quiere decir que la red se utiliza para mencionar muchas actividades realizadas que en ocasiones no han dado lugar a publicaciones en general los profesores españoles y brasileños son seguidos por un número mayor de personas al de quienes los siguen a ellos y sería interesante comprobar el grado de coincidencia entre unos y otros que es algo que estamos haciendo el valor del score se debe a las publicaciones que los profesores suben a la red apenas interactúan con otros investigadores se confirma el carácter egocéntrico en la terminología del análisis de redes sociales el carácter egocéntrico del uso de la red por los investigadores españoles y brasileños y su hábito de uso está muy lejos de los propios de lo que se llama también en terminología del análisis de redes sociales redes sociocéntricas en definitiva pues estamos cediendo nuestros datos nuestras investigaciones a corporaciones privadas sin beneficiarnos apenas de las herramientas de interacción con otros investigadores que estas nos brindan estamos profundizando en una serie de análisis adicionales donde estamos teniendo en cuenta otras variables categoría profesional género etcétera vamos a utilizar otras herramientas de recogida de datos para seguir profundizando en la percepción que tienen los investigadores en su hábito de difusión de comunicación científica y nada más muchas gracias muchas gracias profesor continuamos con la profesora Ana María Ferreira y profesora para allá buenos días mi comunicación voy a hacer en portugués porque el español entiendo pero no hablo si quisieran preguntar alguna cosa nosotros tenemos también aquí presente una otra coautora a Sandra que es colombiana bueno voy a hacer para ustedes un poquito lo que estamos desarrollando en el grupo de pesquisa en la UNESP Marilha São Paulo Brasil este trabajo fue un protótipo y que ya estamos pondo en práctica sobre o repositório GPNTI CRIS um ambiente para a publicación ampliada o Caio Saraiva tem formación en computación es uno de los coautores Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti mi orientadora orientadora y coordinadora del proyecto a Sandra Milena Rua Martínez está haciendo doutorado lá na UNESP yo que gradué en doutorado este año y José Eduardo Santarín II también orientador do Caio Próximo Travó Bom tendo em vista a grande produção de dados de pesquisa e esses dados ficando só em posse dos pesquisadores pensou-se que como num grupo de pesquisa varios projetos estão interligados poderiam estar armazenados organizados num mesmo ambiente digital para promover o acesso a produção científica com recursos que utilizados durante o processo de investigação pode quer dar na minha mão assim para resguardar esses produtos intelectuais de uma comunidade de pesquisadores que podem ser não só o produto impresso o produto final mas sim planilhas vídeos de observação áudios entrevistas e outros objetos que podem auxiliar em novas pesquisas então esse ambiente permite gerenciar e disseminar essas informações então o objetivo desse trabalho foi apresentar o repositório de dados utilizado o software The Space CRIES com a metodologia exploratória aplicada para a criação de um repositório para o grupo de pesquisa novas tecnologias e informação os dados de pesquisa para isso a gente foi buscar o que são dados de pesquisa dados de pesquisa são objetos de pesquisa métodos escolhidos para a coleta eles variam também as temáticas os pesquisadores bem como as áreas que acontecem essas pesquisas e eles podem os dados eles podem estar representados por números letras símbolos ou fatos que descrevem um objeto uma ideia uma situação uma condição bem como outros fatores que podem estar envolvidos no resultado de pesquisa os repositórios de dados de pesquisa que hoje em dia também é uma tendência eles buscam reunir um conjunto de dados dados ou um conjunto de dados e permitem o gerenciamento acesso para o uso e o reuso desses dados e os recursos do The Space Cris eles atendem a toda essa possibilidade de interligar e publicar dados de pesquisa científica deixando-os disponíveis e acessíveis para outros pesquisadores dependendo de como isso esses dados forem trabalhados o sistema de informação de pesquisa corrente ciência aberta e gestão de dados de pesquisa ele facilita ele implementa o gerenciamento de dados permite gerenciar toda a informação relevante da pesquisa como por exemplo também da visibilidade para oportunidades de financiamento estágio onde se encontra o trabalho e a submissão de propostas assim a publicação ampliada são publicações digitais que vem agregadas a um trabalho então elas são enriquecidas também chamadas de publicações enriquecidas ou vinculadas a resultados de pesquisas relacionados como dados de pesquisa fluxo de trabalho software possivelmente conexões entre eles assim os objetos digitais devem estar caracterizados por identificadores e a informação descritiva dos metadados os componentes com narração textual descrição da pesquisa estarem interconectados com o conjunto de suas subpartes essa é uma fase uma parte que eu entendo a multidisciplinaridade onde a ciência da computação e a ciência da informação podem trabalhar juntos pode já foi o The Space Cris ele tem característica como relacionar o pesquisador com identificadores persistentes como o Work ID assim o Research ID que nem o professor também apresentou o Scopus ID e outros identificadores então ele permite que quando você acessa o pesquisador que está nesse ambiente você consegue visualizar toda a vida e a sequência de trabalhos que ele tem publicado relacionar o projeto de pesquisa com as agências de fomento com o intuito de dar visibilidade aos projetos financiados é um ponto também que as agências de fomento no Brasil tem exigido essa transparência ele permite promover as redes de colaboração e estatística de citação da Web of Science Scopus PubMed Google Scholar além de estatísticas internas o repositório de dados de pesquisa do nosso grupo ele promove o armazenamento e a visibilidade da produção científica de um grupo de pesquisa seguindo os princípios da publicação ampliada a escolha desse software aconteceu por ele permitir relacionar informações entre projetos e pesquisadores disponibilizar dados promovendo a publicação enriquecida relacionar os métodos as ferramentas utilizadas e os resultados anteriormente já foi publicado no Enansib em 2017 e então a gente nesse trabalho de 2017 nós fizemos uma recomendação de características que foi a escolha da plataforma padrão de metadados gestão de pesquisa interabilidade relação em outras bases tipologia comunidade de coleção e planos de gestão então isso a gente fez no primeiro plano e agora a gente começou a pôr a mão na massa esse é a carinha do repositório onde vem os projetos o título do projeto com o nome o coordenador e aí por aí a gente faz a classificação vai organizando e vai interligando os resultados pode ir então como resultado os pontos fundamentais que caracterizam o repositório GPNT-CRIS são que todos os recursos estão vinculados a um projeto o projeto terá um pesquisador responsável além de outros pesquisadores vinculados em que as pesquisas desenvolvidas devem ser parte deste projeto cada recurso de repositório é único com um identificador persistente é esse identificador que vai permitir a interoperabilidade dos dados pode passar os recursos que estarão presentes no repositório para se integrar como elementos de publicação ampliada podem ser relacionados artigos teses dissertações dados de pesquisa procedimentos de coleta e plano de gestão de dados de pesquisa nós temos um aparelho que chama eye tracking e ele gera vários vídeos então a gente pode estar colocando aí para pesquisas futuras também pode passar assim ficou a nossa organização tá então os projetos eles se interligam com os recursos e onde vão ser produtos teses artigos dissertações e estão interligados pode passar assim os dados se tornam cada vez mais importantes para o desenvolvimento de pesquisas científicas e para comprovação de resultados obtidos o gerenciamento dos dados podem contribuir com o desempenho das instituições de ensino e pesquisa das agências de fomento das empresas outras organizações interessadas no desenvolvimento da ciência por enquanto ele ainda está fechado mas a gente tem possibilidade de estar abrindo conforme as pesquisas vão sendo concluídas aí vão sendo abertos os dados então ele representa o GNPI CRIS repositório apresenta uma forma de realizar a publicação científica ampliada vinculando os dados de pesquisa diretamente com os recursos assim esse trabalho apresentou como os dados de pesquisa podem ser disponibilizados atendendo as exigências atuais e a utilização de ferramentas e tecnologias para aperfeiçoar este processo a publicação científica ampliada se mostra como elemento que aprimora a recuperação dos dados de pesquisa muito obrigada e só quero só falar uma coisinha nós lá temos alunos da que vem agregar da área de tecnologia então acredito na importância dos currículos da graduação terem também uma parte tecnológica porque nós não precisamos saber programar mas nós temos que exigir aquilo que nós queremos muito obrigada pode passar a gente agradecemos muitas gracias professora Ana Maria Ferreira continuamos com Katia Cassiano buenos dias eu vou seguir a abordagem da professora também vou falar em português que eu me sinto mais natural não que eu não consiga expressar em espanhol mas acho que vai ser mais natural é mais fácil de vocês me compreenderem meu nome é Katia Cassiano eu sou professora na Universidade Federal de Goiás no Brasil no curso de gestão da informação curso gestão da informação é um curso relativamente novo no Brasil nós temos apenas quatro cursos de graduação gestão da informação e o diferencial desse curso é que ele congrega três áreas de conhecimento a ciência da informação a computação e a administração então é um viés tecnológico aplicado a ciência da informação bom eu faço parte de um grupo de pesquisa um grupo de investigação que foi criado ano passado há dois anos e ano passado ele se consolidou no curso gestão da informação foi criado por mim e mais um professor que também é da área de computação a nossa o nosso objetivo neste grupo é justamente aplicar técnicas de inteligência artificial para gerar conhecimento e assim prover valor aos negócios às organizações ao tratamento da informação como um todo bom eu vou apresentar então o nosso trabalho que é um trabalho preliminar deste ano no grupo que tem como foco as tendências da ciência da informação focando em dois temas principais big data e inteligência competitiva vou seguir esse seguinte roteiro apresentando um pouco os conceitos uma introdução dos conceitos que norteiam essa pesquisa as tendências em ciência da informação relevando esses conceitos de big data e inteligência competitiva um pouco das técnicas de inteligência artificial que nós utilizamos basicamente mineração de dados e web scrapping a metodologia utilizada e discutir os resultados bom a nossa motivação ela ela se baseia no cenário da sociedade informacional né um grande volume de dados que precisam ser tratados para agregar valor e obter conhecimento então existe uma necessidade crescente de tratar dados e como que esses dados são tratados por meio de ferramentas computacionais de ferramentas tecnológicas e a gente tem a consciência né de que a geração e disseminação da informação do conhecimento está totalmente relacionado a área de ciência da informação então a nossa o nosso objetivo é justamente somar o potencial que a computação tem de transformar dados né e assim gerar subsídios insumos para os pesquisadores para os cientistas da informação então este trabalho especificamente nós queríamos observar como os pesquisadores em ciência da informação estão tratando que temas eles estão abordando quais são os temas de interesse e aí a gente teve como objetivo desenhar a ciência da informação no Brasil sob a ótica dessas duas tendências big data e inteligência competitiva por meio de uma análise quantitativa exploratória identificar o impacto desses temas na ciência da informação então como já foi falado na palestra anterior e por alguns colegas já na mesa a geração da informação para a descoberta de conhecimento ela parte de uma quantidade massiva de dados e é comum né nós como sujeitos informacionais nós produzimos dados o tempo todo um simples clique no celular quantos dados a gente está produzindo aí por segundos e esses dados nem sempre são formatados são dados não estruturados em sua grande maioria né nós temos imagens vídeos postes em redes sociais são dados que não tem um formato pré-definido então daí a importância de ter tecnologias né capazes de obter conhecimento a partir de dados que não são estruturados o que é o nosso maior desafio desenvolver métodos para isso a inteligência competitiva é um tema que está em alta justamente porque ela tem essa capacidade né de gerar vantagem competitiva a partir de dados então as organizações cada vez mais elas precisam para se manterem em vantagem competitiva no mercado de tratar a informação e muitas vezes o conhecimento ele está implícito é a partir do processamento desses dados que informações são obtidas e aí sim pode se tomar decisões né e estratégias de mercado essa geração contínua de conhecimento ela gera o que a gente chama de capital intelectual né então não mais as organizações a sociedade está preocupada com apenas o lucro mas em gerar esse capital intelectual de ter consciência de como os seus negócios caminham e para onde eles podem ir somado a essa a esse conceito de inteligência competitiva a gente tem o fenômeno big data que é justamente esse oceano de dados que são produzidos a cada segundo por diversas fontes e que precisam ser integrados e cada vez mais essa integração ela é relevante do ponto de vista estratégico do ponto de vista informacional todas as aplicações que são baseadas em big data elas tem como propósito gerarem insumo para a melhoria de processos na a especificidade é justamente essa bom e como tratar esses dados o tratamento dos dados a gente utiliza técnicas computacionais e uma técnica que a gente utilizou nesse trabalho foi justamente a mineração de dados a mineração de dados ela é um conjunto de técnicas que possibilitam descrever os dados entender o cenário classificar fazer previsões agrupar por similaridade agrupar tendências desenvolver redes de conhecimento então esse conjunto de técnicas a gente envolve um pouco de ciência da informação claro que o conhecimento é do especialista de quem está tratando os dados mas sobretudo técnicas computacionais e aí que entra a nossa participação a inteligência artificial aplicada aos dados e aí eu trago essa técnica específica que é o web scrap que tem como possibilidade extrair dados em páginas web então a partir de algoritmos que a gente desenvolve a gente realiza análises de códigos html que é como as páginas web são escritas para gerar informação então a nossa base de dados para este trabalho foram os currículos látis dos pesquisadores da ciência da informação no Brasil lembrando que os pesquisadores eles estão categorizados por área de conhecimento né então focamos nos pesquisadores da área de conhecimento ciência da informação e existe uma plataforma que é disponibilizada pelo CNPq que é uma instituição que que congrega esses pesquisadores né que é o Script Lattes a gente obteve então todos os IDs todos os identificadores dos pesquisadores de ciência da informação e a partir disso utilizando o Web Scrap nós acessamos os currículos destes pesquisadores lembrando que existe um apesar né de toda a nossa iniciativa e acredito que seja da maioria dos presentes de ter a ciência aberta né por ironia os currículos Lattes não são abertos existe um capture né quando a gente tenta acessar um currículo Lattes a gente precisa digitar um código lá para provar que você não é um robô né então essa é uma foi um problema né da nossa pesquisa porém com algoritmos específicos a gente também consegue fazer a quebra desse capture né e aí mais uma mais uma atuação da inteligência artificial na mineração desses dados tá então é totalizamos 28.602 trabalhos no período de 2003 a 2018 acho que travou bom então por meio de análises descritivas nós eu vou apresentar agora como que os temas né das tendências big data inteligência competitiva estão sendo tratados entre estes pesquisadores bom primeiramente eu coloquei aqui só um desenho de como os pesquisadores estão distribuídos no Brasil então em sua maioria daqueles currículos analisados né 45% dos pesquisadores tem nível de formação em nível de graduação e aí isso não é assustador porque realmente a gente tem muitos programas né de muitos cursos de graduação na área e de certa forma os trabalhos dos pesquisadores doutores incluem esses alunos de graduação né bom a produção científica então nós focamos nos doutores justamente pelo que eu acabei de ressaltar né a produção científica dos doutores envolve os graduandos os mestrandos e os doutorandos aqui eu trouxe um desenho da produção por tipo de publicação então nós temos trabalho completo em congresso artigo em periódico ali com 52% resumo expandido em congresso então prioritariamente né os pesquisadores atuam com publicações em periódicos e isso é um resultado bastante relevante aqui a evolução por tipo de publicação então a linha do meio ali é justamente artigo em periódico né então tem uma tendência crescente positiva produções que abordam o tema inteligência competitiva então desde 2003 até 2018 então vê-se uma atuação pertinente dos pesquisadores produções que abordam o tema big data e aí aqui o interessante é que big data apareceu entre nos trabalhos somente a partir de 2013 justificando realmente que trata-se de uma tendência né e que não tem como abandoná-la e de certa forma os resultados demonstram né crescimento da produção em ciência da informação que é um aspecto relevante os resultados também possibilitaram conhecer a abrangência da ciência da informação nesses temas que prioritariamente eram tratados por outras áreas de conhecimento né inteligência competitiva é mais no âmbito da administração negócios big data mais no âmbito da computação e sistemas é importante observar que o termo big data aparece mesmo ressaltando a tendência e essa tendência pelo menos no Brasil nós temos um outro trabalho publicado recentemente e onde a gente analisou os currículos dos cursos de graduação em gestão da informação que são quatro no Brasil e ciência da informação e a gente percebeu também que esses termos né análise de dados mineração de dados big data eles estão sendo tratados nos planos curriculares desses cursos no Brasil então isso aponta também uma tendência né e ressalta os resultados apresentados aqui essa análise ela é potencialmente relevante do ponto de vista de identificar padrões entre os pesquisadores ela pode ser expandida para outras áreas e para outros contextos né inclusive no nosso em continuidade a este trabalho nós estamos agora gerando as redes de conhecimento entre os pesquisadores então por exemplo nós estamos desenhando quais são as áreas de interesse entre os pesquisadores e assim criar uma rede de colaboração e de pesquisas que possam ser feitas em conjunto bom é muito obrigada é parabéns aos organizadores obrigada pela oportunidade e nós estamos à disposição um pouquinho longe em Goiás né mas tecnologia está aí para isso para diminuir as distâncias né nosso grupo está à disposição para trabalhos conjuntos e colaborações muito obrigada muito obrigado bom tenho dois perguntas para o professor José Antonio Frías se las vou ler as duas para que possa responder de acordo ao exposto se recomenda apuntar como investigador a repositorios institucionales que a redes sociales para depositar a produção de acordo e a segunda poderia considerarse o Orsid como uma plataforma ou rede social oficial a qual poderia reemplazar a outras redes sociales como Academia Research Gates Google Academics entre outras A mí não me gusta recomendar nada em primeiro lugar eu sim acho que seria conveniente que fizemos uma reflexão colectiva em algum momento os investigadores sobre as ferramentas que estamos utilizando as implicações que têm eu sei que isso é muito difícil e provavelmente mais que recomendar ou deixar de recomendar o que seria muito útil é informar de as características das principais ferramentas que existem eu acho que os repositorios eu me resisto a admitir que os repositorios não são ferramentas útiles não são ferramentas ou que deixam deixando de interesar aos investigadores provavelmente e se está trabalhando nisso e que estão na biblioteca universitária provavelmente neste momento estén trabalhando nesse sentido requerem ser atualizados entre com e requerem ser dotados de uma série de serviços de valor añadido porque é verdade que estamos no campo da comunicação científica cada vez temos muitas mais ferramentas tudo é muito mais interoperável podemos aceder a dados almétricos de todo tipo etc etc e probablemente é o seguinte passo que têm que dar os repositorios com respeito ao uso de redes sociais académicas eu acho que estaria bem que fôssemos mais conscientes de quem está detrás das redes sociais académicas que é uma informação que estamos cedendo e que mañana as condições de uso podem mudar porque são corporações privadas que además estão generando um volume de benefício muito grande sem prestar nenhum valor añadido e o que decía na apresentação a raiz dos dados que havíamos obtenido da interação entre os investigadores provavelmente o valor añadido das redes sociais são todas as possibilidades as opções que têm de relacionarnos com outros investigadores mas não se utilizam o que colocam de manifesta os estudos é que usamos para generar um perfil disponibilizar nossas publicações contar o que hacemos a modo de currículum em muitos casos e nada mais não se saca partido a outras funcionalidades que têm com o que a maior parte das funções que cumplen agora mesmo estas redes sociais para os investigadores já cumpliam os repositorios institucionais não sei se que havia outra pergunta ou a pergunta foi se o projeto apresentado está em funcionamento sim ele não é mais apenas um protótipo ele já está em funcionamento mas internamente para o nosso grupo de pesquisa estamos já desenvolvendo políticas porque nós precisamos saber quem vai poder acessar como vai ser as políticas para integração interligação de dados mas quem é o responsável pelo desenvolvimento é o Caio e quem perguntou se quiser vem conversar com a gente estamos aqui a Sandra e eu poderemos dar mais detalhes porque aqui estão desenvolvendo um projeto piloto na fundação de apoio a pesquisa de Alagoas no Brasil junto com o IBICT então se quiserem conversar um pouquinho mais nós estaremos aqui obrigado e finalmente uma pergunta sobre os repositorios institucionales e é como motivar a os investigadores a publicar no repositorio institucional além das plataformas acadêmicas e como nos repositorios esses dados estão protegendo sim bem este é um debate eterno quase desde que se começaram a desenvolver os repositorios se está discutindo sobre a política seguir para que os investigadores depositásemos uma copia de nossos trabalhos nos repositorios tem a sensação há tantos anos que he estado falando ou participando dessas discussões que já quase tudo me suena muito repetido a típica metáfora do Dr. Heckel e Mr. Hyde para definir a relação dos investigadores com os repositorios como investigadores queremos ter à nossa disposição qualquer recurso que nos possa resultar de utilidade mas como investigadores não dedicamos o tempo necessário que tampouco é muito para disponibilizar todas as nossas publicações em acesso aberto etc. Os resultados pois que como se colocou de manifesto o estudio de Ángel Borrego os investigadores se sienten muito comprometidos com os repositorios institucionais ha habido distintas políticas aí en algumas universidades la política que se decidiu utilizar foi o que se denomina o mandato obligatorio é dizer que os investigadores estaban obligados a depositar uma copia de qualquer trabalho de investigación que estiverem livre de direitos de autor pero por exemplo uma universidade que na península ibérica tem este mandato obligatorio é repositorio de a universidade de dominio em Portugal eu conozco a responsável do repositorio de hecho há aqui alguma pessoa que estuvo ano passado en un congresso em Cuba no que participou Eloy Rodríguez é responsável do repositorio e apesar de ter esta política de mandato obligatorio não chega ao 70% o porcentagem de publicações que se depositam depois a política mais comum é o que se suele denominar coloquialmente a política do palo e zanahoria é dizer que en España há universidades que en ninguna é obligatorio creo que há alguma por aí que haya cambiado su política en ninguna obligatorio depositar unha copia de os trabajos pero sí que incentivan indirectamente que se depositen por ejemplo a hora de hacer convocatorias de trabajos de proyectos de investigación convocatorias de movilidad etcétera se valoran o se valoran los trabajos que están depositados en el repositorio con lo que indirectamente cualquier profesor cualquier investigador que quiere participar en la convocatoria deposita los trabajos ese tipo de políticas sí son más frecuentes pero los resultados son los que son cómo se podría incentivar pues hombre yo creo que todo esto quienes se lo están planteando seriamente son los responsables de las bibliotecas universitarias yo yo he estado en alguna reunión de revium de la red de bibliotecas universitarias españolas recientemente justo ahora el fin de semana del 27 28 de octubre hay una reunión en Sevilla donde van a tratar todo esto y sobre lo que están trabajando es precisamente lo que yo antes denominaba dotar de valor añadido a los repositorios es decir enlazar que los repositorios puedan ofrecer datos al métrico de los trabajos que depositan a los autores que sean mucho más interoperables con otras herramientas con otros perfiles de los investigadores etcétera yo creo que los esfuerzos que se están haciendo van por ahí y no me atrevo a decir mucho más probablemente yo creo que habría que informar fundamentalmente informar de las características de cada herramienta y que cada cual lógicamente decida qué decide utilizar si quiere tener un perfil en toda y cada una de las redes si decide centrar su esfuerzo en tener actualizado sus trabajos en el repositorio institucional etcétera hasta donde yo sé en España se está trabajando en esa vía es la de tratar de dotar de servicios de valor añadido a los repositorios sobre todo en la línea que sean más interoperables con otra serie de datos que son de interés también para los investigadores nos unespe nos tenemos un repositorio y las agencias de fomento como por ejemplo a capes les peden a visibilidad de los trabajos que fueron financiados entonces es una forma también un incentivo de la publicación de los trabajos en el repositorio tenemos creio que ainda precisa de una conscientización de los pesquisadores de estarem haciendo esa inserción porque muchas veces ellos no conseguen o no saben como hacer el acceso y depositar los trabajos entonces eso creo que podría ser también la conscientización de una manera general porque como necesitamos para pesquisa del acceso libre nada como estar disponible para que las pesquisas possan evoluir en la área entonces nuestro repositorio da Unesp está abierto tiene políticas yo me formé también en arquivología entonces mi trabajo también fue sobre repositorios creo que hay mucha cosa para hacer y principalmente por los cientistas de información porque el repositorio no estive bien estructurado puede ser un buraco negro porque puede estar todo la pero no encontrar nada entonces hay mucha cosa mucha política para ser trabajada para entonces ser lanzado el repositorio pero yo acredito que necesita un poco más de conscientización de los pesquisadores para que sejam expandidos este servicio para o bem de todos nosotros no no no